Ya están definidos los espectáculos que se van a poder ver en el Teatro Emilio Gavira de Alcázar. Una programación de calidad, avalada por la crítica y aplaudida por el público, según ha dicho la concejala de Cultura en la presentación. Programación de calidad, avalada por la crítica y aplaudida por el público. Tras el éxito de El Cascanueces, le sigue, el 26 de enero, la mejor obra de la historia, un espectáculo familiar. Es un espectáculo familiar recomendado a partir de seis años de teatro visual, inteligente y absurdo de la compañía Spasmo Teatro. Es una interesante combinación de artes escénicas y plásticas en formato digital y con gran componente didáctico. El 2 de febrero se representará Hoy no estrenamos, definida por la crítica como una carta de amor al teatro. Empezamos el día 2 con un espectáculo de comedia de imprevís y es Hoy no estrenamos. La crítica la ha definido como una carta de amor al teatro. La obra Vive Molière será el 16 de febrero, recomendada para mayores de 16 años, un homenaje a la comedia. Que vengáis, si os lo queréis pasar bien, si os queréis reír, si os queréis olvidar de todo. Son cinco actores haciendo 16 personajes que entran y salen con una soltura y una solvencia. Es una lección de teatro. Invitaros de verdad a que vengáis a verla porque es muy, muy buena. El 8 de marzo, Día de la Mujer, estará en Alcázar la obra del Premio Princesa de Asturias de las Letras 2022 Juan Mayorga. María Luisa, una apuesta en escena que habla sobre la mujer, la soledad, la vejez y los difíciles límites entre la realidad y la imaginación. El Nacional de la Mujer se representará María Luisa, escrita y dirigida por Juan Mayorga. Juan Mayorga, ahora mismo, es una de las figuras más representativas de la escena teatral, tanto nacional como internacional. Es premio Princesa de Asturias de las Letras 2022 y la crítica ha dicho de ella cosas muy buenas. Para Abril habrá dos espectáculos. Uno para el alumnado del bachillerato de los centros educativos con, por si acoso, un respeto sobre el bullying. Por si acaso, un respeto. Es una coproducción de Teatro Cachivaches y Teatro La Paca, compañías de Castilla-La Mancha, sobre el bullying, el gran problema que tenemos en la sociedad. Y cierra el mes un espectáculo de danza y teatro familiar, Blowing. El día 16 tendremos un clásico de la compañía y teatro, Vive Molière. Es recomendada para mayor de 16 años y es un homenaje al genio de la comedia, con jóvenes artistas y con música en directo. También muy divertida y una propuesta muy contemporánea. La música ocupará un lugar relevante en la gala de la Peña Flamenca y la música sacra con el concierto de El Mesías a cargo de la Filarmónica de La Mancha. Podremos disfrutar de la música en el Teatro Emilio Gavira con dos espectáculos. El día 23, a cargo de la Peña Cultural Flamenca Alcazareña, el 36 aniversario. La entrada es gratuita y las entradas se pueden recoger en la Peña. La concejala también ha presentado el nuevo carné cultural para menores de 25 años y mayores de 65. Si eres menor de 25 años y mayor de 65 años y o alumno o alumna de la Universidad Popular del Patronato Municipal de Cultura, tienes acceso al carné cultural. Lo puedes descargar y tramitar tu solicitud de concesión del carné cultural en la sede electrónica del Ayuntamiento de Alcázar o presencialmente en los registros del Ayuntamiento o de la Casa de Cultura. Este carné ofrecerá descuentos para las diferentes actuaciones y espectáculos que organice el Patronato Municipal de Cultura. Bueno, de cuatro asuntos importantes. Soy la rueda de truco.